Deportes Ya nos encontramos listos para aprender de una de las disciplinas que seguramente usted la ha practicado en su casa, en el colegio, perdón Y nos hemos traído pero a un director técnico, uno de los mejores, y él es Claudio Flores, director de la selección Beniana, ya iba a decir, a Cruceña Y también director de la selección técnica nacional, ¿cómo estás? Bienvenido Bienvenido, buenos días, bueno, venimos a poner un poco de demostración del deporte del baloncesto, que es el segundo deporte en Bolivia Perfecto, este deporte usted estaba diciéndome y explicándome, es uno de los deportes que te enseña para tener más motricidad y además coordinación El básquetbol es el segundo deporte después de la natación donde se ocupan todos los músculos, porque se corre, se salta, se tiene precisión y hay muchos desplazamientos acíclicos de un movimiento de un lado a otro ¿Y cómo son los movimientos básicos para que nosotros empecemos a realizarlo? Si tendríamos una escuela básica, lo primero que le diría a los chicos es enseñar, dar un balón Agarramos, perfecto Agarrar el balón y empezar a dar bote, que es lo primero que todo chico quiere jugar Entonces ponemos, sacando posición básica, dando bote, primero tener el balón en esta posición, aquí Ya Ustedes sobre las puntas, que tenga un equilibrio a la altura de los hombros y de ahí empiece a hacer una posición básica dando bote Ahí Ahí está Ahí A medida que va dominando este ejercicio, le decimos que camine un paso adelante, el mismo ejercicio Uno, dos, cambie, uno, dos Perfecto, ahí esto lo podemos realizar hasta que tengamos el control del balón Tengamos el control del balón Una vez que tenemos el control del balón, vamos a hacer los cambios coordinadamente, porque esto se coordina Ya Ya empezamos a hacer desplazamiento Hacemos uno, dos pasos hacia adelante, vamos Uno, dos Dos Dos, perfecto A medida que va pasando el tiempo, los chicos agarran una destreza y una motricidad, entonces pueden hacer diferentes ejercicios Primero empezamos, no a hacer entre pierna o faja, lo que se ve en los En los jugadores profesionales Entonces lo que hacemos primero es que con la misma posición, los dos pies paralelos, empezamos a hacer dominio Un lado, un bote, un lado, otro bote y de ahí Y de ahí nos ponemos a desplazar con el mismo ejercicio anterior Vamos Uno, dos Uno, dos Y ahí Ahí está Y también ya cuando vamos avanzando de nivel, que es lo que empezamos a realizar, profesor Sí Y empezamos a los chicos a enseñar a lanzar ¿Cómo le enseñamos a lanzar a un chico? Siempre tenemos un aro Ponemos cerca Empezamos a quedar Primero le decimos que el barro se le agarra como una garona empanada Ya Ahí Que doble Desde derecha Va a medida que pasa del estómago para arriba del centro de la grada Va subiendo Que quede un ángulo que no sea del codo Ángulo de 90 grados Y haga un gesto técnico Ahí Tum Para arriba A ver, vamos a hacerlo Nos ponemos en posición ¿Una pierna adelante de la otra? No Una pequeñez Una puntita Ahí Adelante En esta posición Arriba Ahí Siempre extendiendo Mirando la mano Perfecto Después Es lo segundo que se enseña Perfecto Estos ejercicios Para tener mayor practicidad ¿Cuánto deberíamos practicarlo? Para tener una La motricidad Adquirirla Porque esto, esto, todo se adquiere Tendría que hacer una hora, hora y media diaria Hora y media Solamente practicando técnicas El trabajo es físico-técnico 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 Porque ya no hay el entrenamiento que es solo físico Ahora La nueva metodología Porque el básquet A diferencia de otros deportes Fuxal Es un deporte que tiene mucha Actividad neuromuscular O sea, actividad que tiene que ser gestos Decisiones Cambio de ritmo Pintar Pasar Lanzar En un equipo se hace todo eso Y los chicos tienen que aprender A hacer mediante ejercicio Neuromotrices Toda la clase Se necesita muchísima coordinación Y además también Estrategia para el momento De realizar la jugada Para ganar el partido Este es un Cuando se juega en conjunto Este es un equipo Donde un jugador solo no va a ganar Este es un juego de equipo El talento Hace puntos Es de 5 Es de 5 El talento hace puntos El equipo gana el partido Muy bien A tomarlo en cuenta Y mientras tanto Nosotros nos seguimos ¿Cuáles son? ¿Qué ejercicios más? Yo me acuerdo que mucho ¿Por qué practicábamos este ejercicio De mover así? La cintura De pasar adelante Para tener más flexibilidad Para coordinar el cuerpo Bajando el centro de la vida Porque uno cuando va haciendo ejercicio Va avanzando Y viene a hacer esto La coordina Cambio de ritmo Giros y pases Un chico ¿Para qué hacemos ese giro? Porque cuando hay Lo mayor que hacen Lo que ustedes ven En los partidos Es girar Entonces Vienen Bajan Si bajan El ejercicio Bien hecho Con el centro de gravedad Vienen Defiende el balón Vienen Defiende el balón Es por eso que este ejercicio Se practica Aquí Es ejercicio de coordinación Aplicados Aquí arriba Para tener amplitud Y tener una visión Espacio temporal Del balón Ah perfecto Muchísimas gracias Profe Por acompañarnos esta mañana Por ayudarnos a entender Estas técnicas Que son muy útiles Y por enseñárnoslas Sobre todo Y lo más primordial Se le invita a toda la gente Como ella dijo Era una excelente deportista Hay modelos Claudia Jenny Que han pasado por las filas De las selecciones cruceñas Y las invitamos Que también Hacer la actividad deportiva A nivel profesional Que es lo que nos está faltando En Bolivia Para la creación De la liga boliviana De baloncesto Ya lo saben Ya la invitación está hecha Continuamos con más el programa Gracias